19 del 2020, estamos haciendo esta reunión y este mensaje que queremos enviar a la opinión pública desde la Torre 9 de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valleupar. Hoy hemos tenido información a través de diferentes canales de televisión, emisoras y algunos contactos de nuestra familia por redes sociales de que en esta penitenciaría hay el primer contagiado con el COVID-19. En este momento, en nuestras bases de datos de seguimiento a casos probables y a casos sospechosos de COVID-19 no tenemos ninguna persona del INPEC, ni trabajador, ni recluso, ni ninguna persona relacionada con este centro penitenciario. Están difundiendo una información falsa porque no tenemos hasta ahora ningún caso ni en seguimiento ni positivo proveniente de este sector. Gracias por ver el video.